¡GOL! Ay, te acuestas de mierda, Iván, ¿no? Cuestas de mierda. ¡No, tenía que meter en la primera, huevón! En la primera no estaba adelantado. ¿Cómo no vas a adelantar? No estaba en la primera adelantado. Ay, Iván, no voy a perder mi plata, ¿no? ¡PARAJO! Hace rato te digo que está partido a Belgar, güey. Ay, concha tu madre, concha tu madre. Nada, 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 marcó bien el central, el que lo marcó. Es, es, huevón, buenazo, ¿no? Está argentino. En Wikipedia sale como extremo, pero Independiente lo ha comenzado a poner de 9 porque no le gusta Jaime Yobi, que también es buenazo. No, pero Independiente juega con falso 9, ¿no? ¡Ya! ¡GOL, CARAJO! ¡PUTA MADRE! ¡PUTA MADRE! Te juro que me lo creí, huevón. Independiente tiene, hace, comete el error de hacer... ¡Me lo creí! ¡Me lo creí! ¡Uy, huevón, dije concha a su madre, qué paja! ¡Un gol a los primeros 15! ¡Me lo creí! No, pero creo que alguno pateaba... ¡PUTA, fue un súper obsade! No, sí, la metía a Reina, le era gol. No, no llegaba a Reina, güey. ¡Sí, estaba... ¡No, no, los dos estaban adelantados, huevón! ¡Reina, Reina está más atrás, güey! ¿Detrás era Reina, la izquierda? ¡No! Sí, sí, era Reina. Ya no llegaba Reina ni cagando. ¡¿Cómo no va a llegar? ¡Está en tu dirección! ¡No, porque está más atrás Reina, huevón! ¡Puta, madre, huevón! ¡Pero en qué momento tienes que hacer el gol de una vez! ¡Carajo! Era bigoteo, no se lo vio. ¡Gol! ¡No, no, no, gol! ¡Ay! ¡Ivan, no voy a perder mi plata, huevón! ¡Parajo! ¡Hazer rato te digo que está partido Melgar, huevón! ¡Tama, no! ¡Puta, madre! ¡Fue ella la hamburguesa! ¡No! ¡Holazo, concha su madre! ¡Ya fue ella! ¡No, creo que Melgar voltee! ¡Ya con este gol los veo bien desanimados! ¡Bien desanimados! ¡Sí, pero dice, está jugando de concha su madre, huevón! ¡Es extremo! ¡Este huevón está jugando muy bien! ¡Dios días! ¡Este huevón! ¿Qué edad tiene, ah? ¡Chugol, eso! ¿Ecuatoriano o argentino? ¡Argentino! ¡Puta, por abajo, hombre! ¿Te acuerdas los tres primeros? ¡Ah, de los dos! ¡Ah, mira! ¡Sí, claro! O sea, era la heroica voltear el tres, ahora cuatro. ¡Puta, son huevadas! ¿Cómo sabes qué? ¡Hala, mierda! ¡Ya, aunque sea vamos a mechar! ¡Aunque sea vamos a mechar, carajo, Arequipa! ¡Puta, madre! ¡Son de Angulo, es una mierda, huevón! ¿Cuánto cuesta ese huevón, ah? No, pero Sornoso es un hijo de puta, huevón, ah? Sornoso es la selección de Comodoro de Borges. ¡No, puta, no quejado! ¡Mira lo que hizo, bro! Es la selección de Comodoro. ¡Pum, mierda! ¡Mira, huevón, no jodas! ¡Tiene buenos jugadores, Fibon! ¡Ay, con esa huevada te lo hice a todos! ¿Qué es lo que hizo, huevón? ¿Es que es un huevo o qué chucha, huevón? ¡Bien! ¡Oye, Alejandro Ramos es buenazo, huevón, viste! ¡Gol! ¡Puta, madre! ¡Mata, al arquero! ¡Patea bien, Fibon, no jodas! ¡Coca! ¡No! ¡Mira, Merga, ahí independiente hace la... ¡Gol! ¡Puta, madre! ¡Oh, no jodas! ¡Y gol! ¡De demostrar! ¡Ya, juega preparada! ¡Gol! ¡Qué estúpido, huevón! Hicieron mal la trape de Lobsai, huevón. Era un centro normal en el medio y era gol, te ha puesto, huevón. En todas estas casas han trape de Lobsai, huevón. ¡Gol! ¡Puta, cuesta, cocha! ¡Gol! ¡Puta, cuesta de mierda, Iván, ¿no? ¡Cuesta de mierda! ¡No, tenía que meter en la primera, huevón! ¡La primera no estaba adelantada! ¡En la primera no estaba adelantado! ¡No, cómo no va a estar adelantado! ¡No estaba en la primera adelantado! ¡Cómo no va a estar adelantado! ¡Cuesta en la primera, Luis! A ver, a ver. Mira. Si, Cuesta arremató dos veces. ¡En la primera, en la primera! ¡Está adelantadazo! ¡Ay, chato, madre! Solo que el pase de Chaca, bueno. Siempre, pero Cuesta siempre está adelantado. ¡Si, era gol, era gol, huevón! ¡No me pasaba nada! ¿Qué hace, huevón? ¿Se comienda a Dios en la SAI? ¿Se comiendo a Dios? ¿Por qué, huevón? ¿Por un OPSAI? ¿O SAI quería que sea OPSAI gracias a Dios porque sea OPSAI? No, gracias a Dios porque acerté. Ya sabías, porque acerté. ¿Por qué acerté? No, huevón. ¿Cómo sabes que acertó? ¿Qué has dicho? Oye, ¿acertaste? Pues le pueden decir todo, ¿no? No, nada. Simplemente, puta. ¿Le pueden decir todo por el oído? Ya, ese fue un error de Dios. ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo! ¡Pégale! Pero es que ya está cagado, ¿no? Hace tiempo que no lo vemos patiente bien. Bueno, gente, acabó el primer tiempo. Melgar pierde 1 a 0. 4 a 0 en el global. Yo creo que no le va a dar vuelta, pero... No me gusta esa parte. Vamos a esperar, vamos a esperar. Estamos con Iván. Acaba venido un ratito a visitarnos. Y esperemos que Melgar pueda... Por lo menos ganar y ganar mi apuesta porque voy a perder otra vez la apuesta. No me gusta romper la cuarta pared, chubo, güey. ¿Fue la cuarta pared? Esa es la cuarta pared, ¿no? Esa es la cuarta pared. ¿Por qué? No, porque estamos hablando de la gente. Ah, ya venimos gente, segundo tiempo. Puta madre, güey, ¿en serio? Me distraje, güey, ¿en serio? Ah, qué feo. Puta madre. ¡Ya fue! Bien perdidos, concha su madre, ¿ah? La otáoro, güey. ¿Ufue Díaz otra vez? ¿Esta huevo es una mierda, güey? Ya fue o casi da. Casi da, por mal. Se escondió un poquito. ¿Y ahora qué va a decir Yulinho, güey? ¿Y ayer le hizo un chongazo a Gonzalo que se puede ganar puta? Nos sacaron la mierda encima, güey. Su madre, güey. La leyó Gonzalo. Ah, güey, güey. Muy peligroso. No te conté, ¿no, güey? ¿Te conté? ¿Qué pasa? Que no pudiste entrar ahí. Que después me quisieron robar. ¿Después te conté? No, no sé de qué. Ya, me quisieron robar a mí, conmigo. Estábamos pasando, terminando el partido, entramos en una calle. ¿Sinco y media? Sí, más o menos. Pero hoy una calle bien a la haraca. ¿Por qué no fueron por los caminos normales todos? Porque vimos una calle bacán para caminar porque sabía antigua. Y nos queríamos ver las quintas. Había dos quintas con negros a la haraca. Y había como unas pinturas tipo barracones y quisimos caminar por ahí. Y estábamos caminando y a mitad de la cuadra se acercaron todos y dijeron, pero de cerca, pero de una cabeza más allá, más que yo. ¿Ustedes dónde son? ¿De dónde son? Y yo dije, estos me van a poner si no dejo que se acerquen más. Y yo le agarré su... Para adelante la tiré no sé cómo, como si fuera un papel. ¿Qué pasa? ¿Por qué me jalas? Y yo ya la tenía en la esquina y yo me fui para adelante. Y un negro nos empezó a gritar, este... ¿Qué pasa? ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? Yo hoy estaba en la esquina arrastrándola. Ah, la jalaste ya a la haraca sin rocha. La jalé con fuerza ya, con fuerza. ¿No le respondiste para acá? No, no, no. Ni bien nos dijeron que estaba en playo. Yo estaba adelante ya. Ni bien que escuché... Oye, ¿dónde están? Yo dije, están donde me quieren robar. Le doy un pasito más y ya me van a sacar algo acá y así ya. Y en la mochila teníamos celular, billeteras, lentes, Bluetooth, teníamos todo. Ah, ¿so fueron con mochilas con esas cosas? Sí, pues, porque mi intención era grabar, pero me di cuenta que era imposible. Claro, no vas a jugar. Vos todo el día no debiste hacer eso, pero no vamos a otro día. Sí, otro día, pero yo hice... O sea, a mí me encantan las calles antiguas que tengan 50, 60 años. Las quintas, hacían tiguazas. ¡Ni cagando! ¡Ni cagando! ¡Puta madre! Todo el espacio dejó la casa, ¿verdad? ¿Estás checando feo? Bueno, los hinchas están emocionados con Farfán, ¿no? ¿Sí? ¿Pero no se dieron cuenta ninguno que estaba mal físicamente? No. Algún día iba a sacar un centro de cabanillas y yo grité, ¡Cabanillas! Y la gente pensó que lo estaba apoyando o algo así y me tiraron. ¡Ey! 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 No, no se han ganado bien, weón. No se han ganado bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haces, Alejandro? ¡Toca! Ecuador nos pasó hace tiempazo. Oye, le metiste una pausa. Ecuador hace tiempazo nos superó. ¡Tacaba, Alejandro, le ha metido falta! Ecuador hace tiempazo nos superó en club y en selección. Hace tiempazo. Hace tiempazo. Porque se trabajó seriamente. Mira qué bien Pablo Reina, weón. Porque se trabajó seriamente. Acá seguimos con la huevadita de que creemos que somos los mejores del mundo. Puta, y no queremos correr, weón. No queremos ser disciplinados. La Ballen. La Ballen eres una mierda, weón. Paras perdiendo con Independiente. Una mierda. También perdieron el final de la Sudamericana con Independiente, con Colón. Ah, estamos cagados. Bueno, Independiente de Ballen es un equipazo. Campeón, ¿no? ¿La una de las leyes pasadas? Franco siniestro, pero... ¿Franco siniestro? ¡Eeeeh! Juan, es el entrenador, es el entrenador. ¿Pero el entrenador qué chueve le pasa, weón? Es joven, ¿no? Se ríe, se ríe. Hoy día me llamó Claro para convertirme de Entela Claro. Le dije, la verdad yo dejé de ser Claro porque me di cuenta que ustedes eran una cagada. Ustedes eran una cagada. Pero Claro son... ¡Ustedes me cagaron! No son Claro, son Col Center que llaman representando a Claro. Y me dijeron, no, joven, pero ahora vamos, tenemos nuevas promociones, ha mejorado la red. Y me empezó a explicar, a explicar, y le dije, no me has convencido, le digo. O sea, además, me gusta tu explicación, pero no me has convencido. Me gusta la información, bueno, estoy en contacto. Y, este, seguí hablando y me colgó. Es que eres Col Center, weón, estás haciendo un montón de llamadas seguidas. Chato madre. ¡No jodas! ¿En serio? ¡No jodas! Jolazo, weón. ¿Qué hablas? Jolazo del central de Cielo. ¡Joy, pero fue un tiro en medio! Fue un patadón de mi altura. ¿Qué? Oye, ¿qué? A mí quiero ver esta huevada. A lo boliviano. Esa es gol boliviano. Está jugando en altura. El central. Aguanta, weón. El central. Desde el arco salió, weón. El central. Mira, siguió avanzando, no se alcanzó nunca. Y pum, le metió la uña. Ay, no jodas. El central se fue corriendo desde su área hasta nuestra área. Le metió la uña. Bueno, gente, hemos perdido, ¿no? 3-0. Para mí, mi candidato es Independiente del Valle, ¿no? Para ganar la Sudamericana. Y finalmente creo que sería justo porque me parece un equipazo. Y a mí me gusta el premio a la disciplina del trabajo. Independiente del Valle creo que es el reflejo de eso. Pero eso no menoscaba la buena participación de Melgar en este campeonato, ¿no? Creo que es el único equipo peruano que representa o que tiene la capacidad de competir a nivel de internacionalidad. Le ganó el Internacional de Brasil, ¿no? Miren, hablando de eso. Bien perdido. Bien perdido. Bien perdido. O sea, hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Y Ecuador, Independiente del Valle, hoy día. Pero ya Ecuador nos viene superando. Angulo no acaba este año ahí. La verdad, hoy día tal vez te hace cedido, ¿no? Un joderazo. No, Angulo me parece un joderazo. Bueno, gente, nos vamos. Vamos a subir la vibración mañana. ¿No sale hoy día? No, hoy día no sale muy tarde. ¿Y nada más? Sí, he perdido pejón. Esperemos la próxima vibración. Chao, gente. Un abrazo. Un abrazo.